Yo le agradezco mucho tener en la línea telefónica Anselmo Ayala, él es el coordinador de Un Desayunador, una labor importantísima y muy noble que realiza allá en el poblado Miguel Alemán. Hoy se le vio acá por rumbos del mercado Francisco I. Madero, precisamente buscando algunos donativos para poder continuar con esta enorme labor. Anselmo, muchas gracias por atender esta llamada, los saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Bien, bien, ella, muchas gracias, muchas gracias, bien, bien. Anselmo, platícanos un poco, se le vio hoy en el mercado Francisco I. Madero, ¿qué andaban haciendo por ese lado? Que de 14 niños que tenemos, por primera vez salimos, llevamos, de 300 niños que atendemos, llevamos como 70, 80 más o menos. Ok. La visita fue como para decirle a la gente que hay niños que tienen hambre y si nos pueden apoyar, pues, les dan la mejor calidad de alimento a los niños. ¿Y recibieron apoyo en el mercado Francisco I. Madero, Anselmo? Sí, muy agradecido, nos regalaron un carro lleno de comida. Perfecto. ¿A cuántas personas atiende usted en este desayunador? ¿Es desayunador o es comedor, Anselmo? Tenemos un desayunador del migrante, del viejito, del migrante. Este, damos desayuno a 300 migrantes diarios, puro desayuno ahí, a las 6 de la mañana. Y luego de ahí nos vamos a la de los niños, que empieza a las 7 y media, que termina a las 8 y media, ahí ya tenemos 300 migrantes diarios, ahí vamos a comer, desayuno y comida diario. Bien. Entonces, ¿atienden a personas que vienen regularmente del sur, del centro del país, o también atienden a gente que viene de Centroamérica, Anselmo? No, casi es puro de México, de Chiapas, de Oaxaca. En el de los migrantes hay muchos viejitos que ya no le dan trabajo, que no tienen una oportunidad, que ya van juntando botes. Y ahí van sobreviviendo de perdida con un desayuno. Y ya hay migrantes que vienen en busca de trabajo y que no hayan de repente, y ahí sobresalen un día, dos días de alimento, y ya siguen y llegan otros así. Bien, Anselmo, ¿y cuál es la situación de los niños que atienden ahí en este albergue? Aquí la situación de los niños es que les falta mucho, a veces, es hambre de alimento, y es hambre de amor, de padres, de un estadio donde puedan practicar un deporte, un área verde donde puedan aprender otras cosas. Y pues lo más difícil es el alimento. Claro. Anselmo, ¿a qué teléfono o a dónde se pueden contactar para hacerle algún donativo, ya sea en especie, en efectivo, para que usted pueda continuar con esta labor que emprenden de una manera tan desinteresada y tan noble? Es mi número y ya que se comuniquen conmigo, ya les doy el número de tarjeta. Perfecto. ¿Y dónde está ubicado el albergue? El desayunador de los niños está ubicado en una invasión muy grande que hay aquí, donde se van todas las familias a invadir, que vienen de Oaxaca, de Chapa, de varias partes del país. Es una invasión muy grande, entonces llegan sin oportunidades, sin comer, sin trabajo, y ahí van todos saliendo los niños con alimento, y madres solteras, y adultos también. Ahí no hay distinción de nadie, ahí se le da alimento al que llega que tiene hambre. Perfecto. Pues le agradezco mucho esta llamada. Anselmo, vamos a estar muy pendientes, desde luego, pues muy interesados en esta labor que usted emprende y que hay en Miguel Alemán. La gente se lo agradece muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quisiera decirle a la gente ahí que puede ayudar, que tal vez no nomás conmigo, sino en otras partes, que pues el dinero no sirva en las bolsas cuando debemos doler y no lo quitamos. Y lo que hagamos en este mundo es lo que le vamos a presentar a Dios. Completamente. Completamente, Anselmo, y se lo agradezco mucho también que lo comparta con nuestro auditorio. Que tenga un excelente fin de semana y muy buenas tardes. Gracias, Fidel, gracias. Bien, buen día. Bien, pues ahí está. Esas son las palabras de Anselmo. Le dejo aquí su número de teléfono, es el 6621-03-9802, para que usted se comunique con él. En el caso de que usted pueda hacer algún donativo en especie, se puede comunicar con Anselmo, ya sea ir a entregarlo a este albergue o bien comunicarse con él para ver de qué manera se puede ayudar. Le voy a repetir el número, es el 6621-03-9802, Anselmo, de este albergue para niños y personas migrantes.